Halle el número y tipo de partículas que debe perder el uranio 238 para obtener radón 222. Esta es una pregunta de química nuclear. Recuerde que la química nuclear estudia los fenómenos nucleares, es decir, aquellos cambios, transformaciones que ocurren en el núcleo de un átomo. Las transformaciones que ocurren en el núcleo, recuerde que pueden ser naturales, es decir, los núcleos por su propia cuenta, de manera espontánea, producto de la inestabilidad, los núcleos se van transformando en otros núcleos de menor masa. En ese proceso, los núcleos pueden emitir cierto tipo de partículas, principalmente partículas alfa y partículas beta. Pero también, las transformaciones nucleares pueden ser inducidas por el hombre. El hombre puede alterar núcleos atómicos, haciendo bombardear con cierto tipo de partículas, principalmente usando partículas alfa o usando neutrones. En esta parte vamos a hablar entonces de fenómenos nucleares. La pregunta plantea lo siguiente. A partir del núcleo de uranio 238, producto de la desintegración de este núcleo inestable, se obtiene el núcleo de radón 222. En esa transmutación que sufre el uranio, emite cierto tipo de partículas, y nos pide el tipo de partículas que emite y el número de ellas. Entonces, en la transmutación, emite un cierto número de partículas alfa y partículas beta. Ahora recuerde usted, ¿y qué es una partícula alfa? Una partícula alfa está constituida por dos protones y dos neutrones. Son núcleos de helio y se representan de esta manera. Núcleo de helio con carga nuclear 2 y número de masa igual a 4. En cambio, las partículas beta, las partículas beta son idénticos a los electrones que hay en la zona extranuclear. Pero estas partículas beta son emitidas por los núcleos inestables. Ahora, no vaya a pensar que en el núcleo hay electrones. No es así. Las partículas beta son producto de la desintegración de neutrones. Cuando un neutrón se desintegra, emite una partícula beta que sale del núcleo y se convierte en un protón. Ese protón queda en el núcleo. Entonces, la partícula beta se representa de esta manera. Beta, carga menos uno, número de masa, cero. Entonces, en base a esos datos, vamos a plantear la ecuación nuclear. Él es el núcleo inicial, uranio 238, y este es el núcleo final, radón 222. Producto de la desintegración sucesiva, el núcleo de uranio emite partículas alfa, núcleos de helio. Pero no sabemos cuántos núcleos de helio emite. Coloquemos X. X es el número de partículas alfa emitidos. Y también emite partículas beta. Carga menos uno, número de masa, cero. Tampoco sabemos el número de partículas beta que emite. Coloquemos una Y. Y es el número de partículas beta emitidos. Ahora, en una ecuación nuclear, ¿qué es lo que se cumple? Se cumple, jóvenes, la ley de conservación del número de masa y conservación de la carga nuclear. Es decir, el número de masa al inicio y al final deben ser iguales. La carga nuclear al inicio y al final tienen que ser iguales. Y recuerden que el número de masa es el número que está en la parte superior. Y la carga nuclear es el número que está en la parte inferior. Al inicio, el número de masa de uranio es 238. Debe ser igual a la sumatoria del número de masa de los productos. Acá sería 222 más X veces el número de masa de delio. X por 4 más Y por el número de masa de la partícula beta. Operando esa ecuación, tenemos acá 16 igual a 4X. Finalmente, entonces, X es igual a 4. Este número nos indica el número de partículas alfa. Entonces, se emite 4 partículas alfa. 4 partículas alfa. Ahora, aplicamos la ley de conservación de la carga nuclear. Al inicio, la carga nuclear es 92. Esto será igual a la suma de la carga nuclear de los productos. Acá tenemos 86 más X por 2. Pero sabemos que X vale 4. 4 por 2. más Y por la carga nuclear de la partícula beta, menos 1. Operando esto, acá sería 6, será igual a 8, menos Y. Finalmente, Y, que representa el número de partículas beta. Se emiten, entonces, dos partículas beta. Entonces, en la desintegración del uranio, en forma sucesiva, hasta convertirse en radón, en esa desintegración, se emiten en total dos partículas beta y cuatro partículas alfa. Esa sería la respuesta.